Un saludo tengan todos al olal y ancho de la tierra más linda que ojos humanos han visto y un saludo fraternal para todos nuestros seguidores por los medios de la radiodifusión. Soy Onel Nápoles Fernández, periodista independiente de la Unión Patriótica de Cuba y el tema que deseo compartir hoy con ustedes es sobre el transporte en Santiago de Cuba. Durante más de dos décadas, los coches han resultado ser un transporte imprescindible en Santiago de Cuba. Pero hoy, que la Alameda es un polo turístico, lugar donde se encuentra la principal piquera de los coches, el gobierno de esta ciudad ha suspendido arbitrariamente la piquera, sin tener en cuenta que gracias a los coches, miles de personas hacen uso de ella para lograr llegar con facilidad y puntualidad a su trabajo. Al desalojar la piquera de los coches de la Alameda, aferta el principal transporte del carnaval. Los coches están a toda hora. No se puede llegar o ir al malecón, al copelia y demás centros de recreación y gastronómicos situados en la cercanía de la Alameda con facilidad sin los coches. Por la arbitraria idea del gobierno de suspender la piquera de los coches de la Alameda, alegando que es un polo turístico, cuando los turistas son los que mejor disfrutan de los coches en su paseo. El gobierno de Santiago de Cuba reemplazó los coches por unas guaguas, cubriendo ruta a la Alameda Terminal, a la Alameda Barca de Oro. No resultó, se perdieron las dos guaguas. Lo cierto es que el gobierno con sus ideas viajando en carro y los santiagueros viajando más a pie.